¿Será hoy el día? A ver... ¡Oh, qué buena lona! ¿Dónde se va a mí? ¡Pieto Padre! ¡Enhorabuena, Domingo! ¿Te has estrenado? ¿Te has estrenado? Sí ¡Muy bien, chicos! ¡Qué ilusión! Parecía que nunca iba a ocurrir, pero... Es que no estábamos teniendo paciencia Pero mirad, es que bien... En un mes aproximadamente tendremos gazapitos Si todo ha salido bien y si todo sale bien... ¡Qué ilusión! ¡Ay! Hablemos de los conejos Estoy yendo aquí a la huerta a recoger hierbas ¡Uh! ¡Mirad la escarcha! Sigue haciendo bastante frío aquí por las noches Estamos sobreviviendo... Bueno, los conejos Como ya os hemos dicho antes Los conejos los hemos traído para producir carne Porque el conejo es un animal herbívoro Que se puede alimentar solo a base de hierba Y raíces y ramas Pero... Eso... Hierba es una cosa que podemos producir... Eh... Diría en abundancia, pero... Si no llueve... No... Y por desgracia aquí llevamos ya casi dos meses y medio sin lluvia Y este sembrado que hicimos hace unos meses ya empieza a sufrir las consecuencias Pero bueno, queda hierba que segar También les hemos estado dando heno de alfalfa que sí que compramos Les hemos estado dando cereal O sea... Una mezcla de cereales que les aporta mucho alimento Pero intentaremos darles sobre todo hierba Voy a cortar ahora un poco para ellos Nuestra intención es producir una gran parte del alimento de los conejos En forma de hierba Y otra cosa que producimos bastante son algarrobas La algarroba tiene muchos azúcares También es un buen alimento para los conejos Y así poder ahorrar en la alimentación de los animales que producen carne para nosotros Porque las aves consumen mucho cereal que nosotras no producimos Y tenemos que comprar, digamos, el 90% de la alimentación que le damos a las aves Entonces por eso hemos empezado con esto de los conejos Eso no quiere decir que vamos a dejar de criar aves Porque las aves tienen un montón de cosas buenas Aparte de producir una carne deliciosa Te producen mucho alimento en vida En forma de huevos, ¿no? Y bueno, sus hábitos alimenticios y la manera de criarlos es muy diferente Y es mucho más fácil en muchos sentidos Entonces, obviamente las aves no vamos a dejarlas de criar Y hablando de aves, os diré que tenemos ahora en preventa Un curso de cría de aves de corral que estamos creando Y me hace muchísima ilusión este curso Porque al final, durante estos últimos nueve años que hemos vivido aquí Aquí teniendo gallinas, patos, ocas, palomas, pavos reales y demás Hemos aprendido un montón y me gusta poder poner todo ese conocimiento en un lugar Donde sea fácil de asimilar todo ese conocimiento Porque al final, compartimos un montón estos vídeos de YouTube Y se puede aprender un montón de cosas Pero está todo el conocimiento esparcido en los doscientos y pico vídeos que tenemos en el canal Entonces, poder poner todo ese conocimiento en un lugar En este curso online que estamos creando Me hace mucha ilusión Es lo mismo que hemos hecho con el curso de faenado de aves Y ahora mismo, el curso de cría de aves de corral está en preventa Con un 50% de descuento de preventa Que durará hasta el 15 de febrero Así que dados prisas si tenéis interés El curso incluye toda la información que tenemos sobre la cría de gallinas, de patos, de ocas o gansos y de palomas Que son las cuatro aves, digamos, de las más importantes aves de corral Para criar con fines productivos Ya sea para huevos o para carne Y son con las que tenemos experiencia Pero bueno, ese es el curso Está toda la información en la descripción de este vídeo y en nuestra página web Y además, también tienes descuento si decides comprar los dos cursos El de cría de aves de corral y el de faenado de aves Si lo que quieres es aprenderlo todo Para ir del huevo al plato Que así se llama el paquete Eso, tenéis todo en la descripción de este vídeo y en nuestra página web Bien Tenemos una pareja de conejos, un macho y una hembra Y una coneja puede llegar a tener 100 gazapos en un año Es un montón de gazapos Nuestra intención no es producir tantos gazapos Ni producir todo lo que se puede Diría que nuestra intención es producir para poder consumir un conejo a la semana Lo cual nos pondría en unos 52 gazapos más o menos al año Que bueno, ya iremos viendo El caso es que estamos muy emocionadas de que ya es real, ¿no? Se han apareado, con suerte ella se ha quedado preñada Ahora lo que vamos a hacer es, para detectar la gestación De que está gestante, de que está preñada Es dentro de 10 días hacer una palpación Se le palpa el abdomen a la hembra Si notas bultitos Es más fácil la teoría que la práctica Parece que notarlo es algo difícil y hay que tener práctica Pero bueno, nosotros queremos aprender Y queremos practicar Con lo cual, dentro de unos 10 días Vamos a palparle el abdomen a Lola Y a ver si notamos algo Otra cosa que se podría hacer es poner a los conejos juntos otra vez Y si la hembra acepta al macho es que no está gestante Pero bueno, iremos viendo Voy a ponerles la hierba Y a ver si, cómo pasas Sí, cómo pasas Y va a tener una espalda Es un poco más rara Y va a tener una espalda Y porque ahora, cuando ya se quiera Pasa un poco más rara Que cero que venga Que corta Que corta Que corta Y ya otra cosa que quería hacer hoy es cambiarle el nido a Lola disculpe las conejeras estas que tenemos de barro puestas a mí me encantan me parece súper romántico me encanta que son conejeras antiguas que se han usado en esta finca durante muchos años bueno, el caso es que por ejemplo, a Domingo ya le puse este tacama, digamos, este refugio porque su conejera de barro no la estaba usando hay una que tiene el agujero más grande que el otro él tiene la que tiene el agujero más pequeño y no se estaba metiendo pero no quería que pasara frío entonces le puse ese otro refugio y no lo usa entonces se lo voy a quitar y Lola sí pero Lola sí que usa la suya su conejera pero lo veo un poco apretado yo creo que a lo mejor y realmente me gustaría probar y saber si puede tener ahí a sus gazapos pero tampoco quiero arriesgar que sea demasiado pequeño y pise y mate a sus gazapos porque el nido es demasiado pequeño y yo haberlo sabido y haberlo podido cambiar el caso es que le voy a cambiar también la conejera le voy a poner este bidón que tengo cortado así es bastante ancho tiene reborde para que no se salgan los gazapos y bueno, que es bastante grande se lo voy a cambiar por este y voy a quitar las dos conejeras de barro me duele me duele mucho y no sé a lo mejor en algún futuro podemos probar otra vez con las conejeras de barro a ver si caben pero me da miedo me da miedo arriesgarlo entonces, bueno voy a cambiarlo a ver si caben a ver si caben a ver si caben a ver si caben bueno ya está no me gusta que estas conejeras o estos refugios sean de plástico porque ya la veo ella intentando morderlo quizás un poco bajito no lo sé si alguno de vosotros habéis usado conejeras de estas como las de barro que tenemos y satisfactoriamente dejármelo en los comentarios por favor porque me gustaría saber si funcionan a ver funcionar funcionan pero me imagino que quizá hace digamos 80 años o 100 años cuando en esta finca usaban esas conejeras a lo mejor los conejos serán más pequeños no lo sé el caso es que me gustaría usar las de barro pero de momento voy a ponerle esta y así tiene más espacio porque con las dos conejeras no quería dejarle las dos conejeras como tenía antes domingo porque no tiene espacio para sentarse en la parte de madera así que bueno de momento lo voy a dejar así y nada esa es la situación con los conejos y espero que salga todo bien ahora os voy a enseñar dónde vamos a poner los gazapos de engorde porque realmente depende de la velocidad de crecimiento del conejo y eso depende tanto de la genética como de digamos la calidad de la alimentación pero hay gente que deja los gazapos con la madre ocho semanas y en ocho semanas ya están los gazapos listos para el sacrificio pero yo creo que los nuestros van a tardar un poco más tampoco quiero que estén tan apretados en la jaula donde está lola porque bueno imaginaos que tiene 7 10 gazapos y están ahí todos metidos cuando ya están los gazapos grandes entonces hemos habilitado aquí una zona que ya os enseñé en el vídeo anterior un poco para los gazapos que bueno todavía no lo hemos cerrado del todo bien porque queremos que veréis que hay una puerta la cerraremos y hemos puesto aquí más maderas para que los conejos no puedan salir y ya está es un digamos refugio diáfano esto está aquí de cuando aquí había ovejas o cabras incluso hubo un burro y esto era como el comedero pero bueno eso está ahí y ahí se queda y creo que eso es mero en el tejado bueno este es el único sitio que tenemos donde el suelo es de cemento para que los gazapos no puedan o los conejos no puedan cavar y escaparse y por eso vamos a meter aquí a los gazapos que yo creo que no sé ya iremos viendo pero yo creo que lo que vamos a hacer es mantener a los gazapos con la madre con lola durante quizá 45 semanas quizá seis y luego el resto del tiempo van a estar aquí dentro que realmente el tiempo que mantienes a tus gazapos antes del sacrificio depende como ya he dicho de la velocidad de crecimiento que depende de la alimentación y de la genética del conejo pero también depende de cómo te gusta a ti el conejo hay gente que le gusta el conejo más joven porque tiene la carne más tierna pero también es un conejo más pequeño y hay gente que le gusta el conejo más grande hay que cocinarlo de manera diferente porque la carne no es tan tierna entonces necesita una cocción más lenta y más larga y bueno yo creo que eso es algo que nosotros también tenemos que aprender a ver cómo preferimos el conejo porque yo la verdad es que no lo sé comemos no mucho conejo la verdad pero me gusta y bueno yo creo que es algo que vamos a ir viendo pero en cualquier caso tenemos esta zona habilitada para los gazapos y nos falta cerrar aquí para que no se metan las gallinas ni las palomas y nada la verdad es que yo estoy emocionadísima no dejo no dejo de decirle a ni acá vamos a tener gatos pero bueno espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima